De falta sufrir, de falta llorar, de falta aprender La querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Hoy ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo por ti, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar A quitar te vas a comprender, que no es un juego el amor Y el que paga con traición, solo a ti se quedará A mi pasión Vale, vale, vale Te falta sufrir, de falta llorar, de falta aprender La querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor Hoy ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo por ti, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender, que no es un juego el amor Y el que paga con traición, solo a ti se quedará No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es conteramá Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Música Música Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es conteramá Una madre es conteramá Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Música Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Y arriba quiero palma ¿Quién será que estés a mi lado? Para mi amor Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh, Marilín Oh, Marilín 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 Oh, Marilín Oh, Marilín Como olvidarme hoy de ti Oh, Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín Si te hice mía Y yo fui feliz La información Oh, Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín ¡Oh, Marilín! La Internacional Para todos ustedes Juntos con amor Sin testimoniales Románticos Y con el sabor de siempre Palmas, palmas Si te ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh, Marilí, oh, Marilí, Marilí, Marilí No se escuchan ahora, lo cantamos todos juntos Oh, Marilí, oh, Marilí Cómo olvidarme hoy de ti Oh, Marilí, oh, Marilí, oh, Marilí Si te semilla y yo fui feliz Oh, Marilí, oh, Marilí Un saludo muy grande para el sol Arrumpación, Marilí Un saludo también para la gente de Trenco y Lauken Y de todo respeto y cariño A la gente aumentando el ritmo, eh Cares amigos, pares Saludos para solcito Muchas gracias Buenas noches para todos Esto fue Arrumpación Marilí La internacional Tan bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años cumpliría De la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué no la dijo una mujer? Y luego la abrazaba De repente Suena fuerte El teléfono izquierda Tiende la mamá Secándose las lágrimas Su florosita La he encontrado En un grande etrampado Su madridita Mi compasión Mira Esta Tirada Golpeada ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo es que matar? A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar? A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Y esta es la auténtica A tu pasión Marín 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 De lechuga Para vos Para vos Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Nunca pensé Que era así Yo no me quería enamorar Pero te ganó un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Te celo Cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar Tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia No hay distancia que dar Para el amor Que lo quedó Que lo quedó No hay distancia que dar Para el amor Que lo quedó Que lo quedó Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Y esta es La auténtica Agrupación Marilín Marilín De lechuga Para vos Para vos Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llevó El fruto del amor Él lo aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no vale la pena Que siempre lucharás Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Madre si no es con él Mucho Mucho types Hoy te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender La querer y amar, aquí entra todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Hoy ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre, era mentira Yo por ti, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender, que no es un juego el amor Y el que paga con traición, solo te se quedará A mi pasión ¡Vale! 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 Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender La querer y amar, aquí entra todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor Sin amor Por ti, ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre, era mentira Yo por ti, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender, que no es un juego el amor Y el que paga con traición, solo te se quedará No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¡Alobación! ¡Alobación! ¡Mari! Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Y arriba quiero palma ¿Quién será que estés a mi lado? Para mi amor Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil la has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, como olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Porque pasa con las palmas, las palmas vienen arriba ¡Pa! ¡Pa! ¡Agrupación Marilín, Marilín! La Internacional para todos ustedes Juntia con amor y testimoniales románticos Y con el sabor de siempre Palmas, palmas Agrupación Marilín, canta Juan y esto dice Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil la has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín No se escucha nada, lo cantamos todos juntos Oh Marilín, oh Marilín Como olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Para Lina Si te hice mía y yo fui feliz Pero ves de casa Oh Marilín, oh Marilín Un saludo muy grande para Sol Agrupación Marilín Un saludo también para la gente de Trenco y Lounge Y de todo respeto y cariño Para la gente aumentando el ritmo Carios amigos, palmas Saludos para Solcito Muchas gracias, buenas noches para todos Esto fue Agrupación Marilín La Internacional Tan bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años cumpliría De la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué no la dijo una mujer? Y le doy a abrazar De repente Suena fuerte El teléfono izquierda Tiende la mamá Secándose las lágrimas Su florosita La encontrado Nunca me he atrapado Su madridita Mi compasión Su vida Está Tirada Golpeada ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Y esta es la auténtica A tu pasión Mani Mani De lechuga Para vos Para vos Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Nunca pensé Querer así Yo no me Quiero enamorar Pero te gana un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Te celo Cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos Y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas Para vos No hay distancia Que me da Para el amor Que lo que no Que lo que no No hay distancia Que me da Para el amor Que lo que no Que lo que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Y esta es La auténtica Agrupación Marilín Marilín De lechuga Para vos Para vos Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día El hombre El hombre Le mintió Que pasó Que pasó Nunca nadie Más lo vio Se enteró Que llevó El fruto Del amor Él lo aparece Su pancita Crece Y el padre De la niña Pregunta Quién será El papá Una madre Una madre soltera Más Que no Vale la pena Siempre Lucharás Por ser Mamá Dile Dile Que puede ser Madre Si no es Con él Cuéntale Que serás Una buena Mamá Dile Que puede ser Madre Si no es Con él Cuéntale Que serás Una buena Mamá Mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.